¿Sabes mejor que nadie que me fallaste? ¿Sabes que lo que prometiste se te olvidó? ¿Sabes a ciencia cierta que me engañaste? Aunque nadie te amara igual que yo Llena estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile a quien te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasa Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí Échame a mí la culpa de lo que pasa Y allá en el otro mundo en vez de infierno Y allá en el otro mundo en vez de infierno